Katy Rubinado habló de la economía del país y culpó del decrecimiento a Petro. Insiste en generar incertidumbre. La representante aseguró que con la idea de la constituyente y demás temas que menciona el presidente en X, busca distraer el del preocupante panorama. Aunque las peleas del presidente Gustavo Petro en redes sociales, en especial las que se registran en X, es un tema que ocupa gran parte de la agenda en el país, al parecer la economía en Colombia se ha comenzado a ver afectada por las decisiones del primer mandatario. Así lo dio a conocer la representante de la Cámara, Katy Rubinado Plavijo, a través de una publicación en la red social en la que se refirió al presente del país y a la manera en la que la economía está mostrando señales de retroceso. En su mensaje, la representante comenzó por confesar que no le interesaban las peleas de Gustavo Petro, ni sus errores políticos, siempre y cuando temas como el desempleo y la inversión extranjera estuvieran bien. Yo era de las que hasta hace poco decía cosas como, bueno, Petro está cometiendo muchos errores en términos políticos, pero al menos la economía no va mal. Pero, según explicó la representante, desde finales de 2023 el crecimiento de la economía en el país se ha visto ralentizado. Inclusive las cifras del mismo periodo en 2022 fueron más alentadoras. Para sorpresas de hasta los más pesimistas, en el último trimestre de 2023 la economía creció 0,6% frente a 7,3% del año anterior. Una caída brutal. Entre los temas que tiene preocupada a la representante jubilado está el de la inversión extranjera, que ha caído en un 25%, como también la construcción de vivienda, que era uno de los motores de la economía en Colombia. Se desplomó. El sector vivienda, uno de los principales motores, se desplomó en casi un 50%, y ahora resulta que el desempleo, aunque venía disminuyendo, volvió a subir del 11,4% al 11,7%. Otra postura del presidente que preocupa a la representante es el de la insistencia de disponer de vigencias futuras, cancelar contratos de obras importantes para el país y convertir el presupuesto de la nación en la caja menor, pues según jubilado crea incertidumbre y zozobra. Sin mencionar que el mismo está desfinanciado y que la ejecución del gasto público es la menor de la última década. La representante jubilado aseguró que no tiene problemas con las peleas del presidente en redes sociales, pero que es preocupante si esas diferencias comienzan a afectar la economía del país. Creo que el presidente puede cometer muchos errores políticos, pero en el momento en que estos empiecen a afectar la economía, ya estaremos hablando de un problema mucho más complejo que un montón de políticos, peleando todo el día en Twitter. Katy Jubilado agregó que esas peleas tendrán repercusiones directas en la economía de los hogares, en temas de empleo y en las metas para la superación de la pobreza en el país. Por lo tanto, invitó a los ciudadanos y a otros sectores como la academia a revisar y analizar ese tipo de sucesos para llegar a una solución y que no se convierta en un problema más grande en el futuro. El disparate constituyente y demás globos diarios lanzados por el presidente Petro solo buscan distraerlos de este preocupante panorama sobre el cual él debe rendir cuentas.